La profesora María de los Ángeles Ramírez Vallejo, de Texcoco, 74 años. La solución a la educación en este momento es concesionar la educación a particulares. El gobierno debe pagar la colegiatura mediante una beca para cada alumno. Saldría mucho más económico, por los millones de pesos que forman el pecho financiero de la SEP. La gente que conoce de educación sabe que esto es lo mejor. Solo les pido que no contesten a la ligera. ¿Pero cómo a la ligera? Me admira que usted sea maestra. Y que piense así. Y que tenga estas ideas. Hay un ejemplo en el mundo. Yo quisiera saber si hay un ejemplo en Estados Unidos, Inglaterra. Yo creo que... No hay un solo lugar en el mundo en que esto ocurra. Yo creo que algunos países pequeños y que ven las formas diferentes de aplicar sistemas educativos... No, yo creo que... Noruega, Bélgica... Noruega, Bélgica... No, ellos tienen público... Excelente. En su mayoría, escuelas públicas. Las escuelas privadas son escasísimas y en áreas muy específicas de la educación. Pero casi, casi son escuelas privadas. Que con una subvención muy importante para las familias de parte del gobierno. Pero es educación pública, es propiedad del gobierno, el gobierno paga a los maestros. Ah, bueno, sí. Totalmente. No hay un dueño. Quizá tengan la ventaja de tener las comodidades, el desempeño magisterial, los apoyos para los niños como de escuela privada. Pero son públicas, son manejadas por el Estado. Francia, incluso. Los sistemas educativos están manejados en esa forma. No, son del Estado. Pues sí, pero son lo más parecido a escuelas privadas que nosotros conocemos, Mario. No, no, no. No, no, señor. No, no. Al contrario. Son lo más parecidas a nuestras escuelas públicas. El liceo. Así es. El gobierno. No lo más parecido a las escuelas particulares que nosotros conocemos, al contrario. Su sistema, su estructura, su escolaridad, la contratación de los profesores. La diferencia ahí es que los profesores son convocados por examen para ocupar las cátedras. Sí. Y eso es lo que le da un gran nivel educativo, pero es oficial, es del gobierno. Pero sí hay una gran diferencia. Allá pagas la escuela. En Bélgica la pagas. La pagas trabajando. Te la quitan directamente de tus impuestos. Te dice qué parte va. Porque en Bélgica pagas más de la mitad de tu sueldo, se te va en impuestos. Que tienes que entrarle a Forcior y no hay de otra. La educación superior la tienes que pagar. Sale muy cara. Entonces, pero toda la básica está sustentada por impuestos. Y son como empresitas porque son como gerentes. No digo que sea privada. Digo que está muy bien organizada porque son empresas, literalmente empresas. Sí, parecieran privadas en Noruega, en todos esos países del norte de Europa. Pero son todas controladas por el Estado. Y acá lo que se pretende es que se enriquezcan unas cuantas personas. Porque ese presupuesto va a dar en un 30, 40% a los bolsillos de unas cuantas personas. Exactamente. Es lo único que se lograría con eso. Con muy poca calidad. Además, eso lo vemos aquí. Así es. Ah, qué profesora María de los Ángeles. Lucio Conrado Cadeñanes de Tlalpan tiene 64 años. De todos modos, será lo mismo con escuelas privadas o públicas. Ya que la SEP obliga a las escuelas privadas a seguir el mismo programa que está elaborado para robotizar a los niños y evitar que piensen. Ahora sí. No. No. Estamos viviendo en un país que fracasó con esos sistemas, pero aquí no existe tal. Muy tal. Si no, imagínate, no habría periodistas, no habría médicos, no habría ingenieros, no habría nada. Es un concepto muy arcaico de la educación el que tiene esta persona. Y fíjate que el maestro en su aula es autónomo. Claro que tiene que seguir un programa. Desde luego, porque todos los niños deben aprender los mismos elementos básicos de la cultura, de la ciencia. Sí. Pero el maestro dentro del aula, dentro de su salón. Tiene su sistema. Claro. Y puede hacerlo de mil maneras. Y además puede transmitir a los niños una serie de conocimientos paralelos al programa o ajenos totalmente al programa, pero que pueden enriquecer a la vida. El programa está bien diseñado. Sí. Lo que necesitamos son maestros que en realidad lo sean. Sí, que tengan el interés por hacer de ese niño un hombre o una mujer de bien. Yo pregunto dónde están los robots, que dice la persona que se están produciendo. En efecto, hay mala educación, hay deficiencia educativa, pero no es por los programas, es por la falta en realidad de tiempo y de aplicación de los mismos. Y no hay robots. ¿Cuáles robots? ¿Creo que más robots son los maestros? Esos que son manipulados políticamente, sí. Exactamente. Porque además no asimilan los datos, nada más se los aprenden o ni se los aprenden, que es lo peor. Pero tan es importante el programa y tan es valioso y tan es universal, que yo puedo estudiar aquí en la primaria e irme a Francia, a Estados Unidos, y hacer valer mi papel. Sí, porque son los mismos parámetros, más o menos, ¿no? El idioma es distinto, algunos conceptos históricos son distintos, pero vale aquí o allá. Y eso es gracias a los que han estudiado el desarrollo del niño y que son universales. Piaget, Erickson, la misma Montessori, muchísimas personas que han investigado y que tienen un parámetro. Va a haber cierta variedad en cuanto a talla y peso, posiblemente, de un niño mexicano a un niño holandés a un niño alemán. Pero lo que es el desarrollo del niño en sus diferentes etapas, de los cero a un año, de un año a dos, de dos a tres, de tres a cuatro, y hubo quien lo hizo. Y para niños y para niñas, sus características en cada una de sus áreas, motor, afectiva, de lenguaje, de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional. Allí está la historia. Con base a estos investigadores, se diseñan los planes y programas de estudio. Por eso lo que Manalí mencionó ahorita se puede aplicar perfectamente. Y nos están escuchando, es más, en Francia y en... se me fue... Suecia, hay mexicanas. En Francia hay una señora que nos escucha por internet y su niño es franco-mexicano. Y la señora viene acá durante el verano y el niño se puede adaptar perfectamente, va a una escuela de verano, habla el español, coincide el programa educativo. Y creo que en ese sentido podemos estar a la par, si no de los mejores, no de los peores. Lástima de los maestros. Esa es una. La otra. Durante una época en educación pública, no sé, Adela, si tú tengas la referencia en primarias, pero en preescolar, se compraron programas en desuso ya de otros países. Un ejemplo muy claro que yo viví fue un programa venezolano para preescolares, en donde era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza y se compró y se pagó mucho dinero. Después se tuvo que hacer una adaptación con la teoría de Piaget y se terminó haciendo un programa sobre la teoría de Piaget. Pero esta era una práctica común a raíz de que desaparece el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que era quien daba la norma y quien proporcionaba ciertos parámetros para la excelencia dentro de los planes y programas de estudio. Y otra cosa que se ha venido difundiendo por distintos medios es que hay un proyecto para acabar con la educación pública. Y entrevistan a los maestros en los movilizados, en las demostraciones. Es que no luchamos para evitar que nos evalúen, sino estamos tratando de evitar que se destruya la educación pública. ¿De dónde sale eso? Es decir, ¿qué proyecto hay que implique destruir a la educación pública, acabar con la educación pública? No lo hay. Ocho, veintinueve.